Mañana 24 de marzo vamos a conmemorar el día, como decías vos, de la memoria, verdad y justicia y bueno, lo organizamos de una manera distinta con una radio abierta en la que se convocó a distintas instituciones educativas de morteros. En esto lo estamos trabajando desde el municipio y con también la participación de Cristina de Carli que es CIPE, Coordinador de Políticas Estudiantiles del Instituto Espeleta que se sumó a esta iniciativa, donde bueno, esta radio abierta va a tener un espacio para cada escuela que haga un programa de radio, digamos, y bueno, van a participar también artistas locales. Van a participar, las escuelas que van a participar son el IPI 242, el Colegio Cristo Rey, tanto primario como secundario, va a participar el SEMMA, el Secundario para Adultos, el Instituto Espeleta, como dije antes, y el Movimiento de Igualdad de Mujeres. Las palabras del Intendente van a estar dentro de la radio, va a ser a lo mejor un acto, pero a través de una radio. Y con respecto a lo que es ya las expresiones artísticas, también van a estar convocados artistas locales, regionales, ¿cómo va a ser un poco el cronograma de presentación? Bien, con respecto va a haber una representación a cargo de chicos del primario del Cristo Rey y artistas locales, que en esta ocasión los llamamos a Gabriel Santa Cruz y Mingo Escordo, que creímos que son acordes para esta ocasión, así que ellos ya van a estar a partir de las 18.40 más o menos, van a estar ya interpretando sus canciones que, bueno, fueron seleccionadas para que la gente disfrute también de lo que es la parte artística y a la vez que sea reflexiva, con las letras y las canciones que ellos van a interpretar. Vale, ¿estas actividades dónde se van a desarrollar? ¿A qué hora van a iniciar? Comienza a las 17 horas, a las 5 de la tarde, hasta las 19 horas aproximadamente, todo incluido la parte musical que decía Luciana. Va a ser en la parte del ferrocarril, en el andén, al frente de las oficinas de educación.